... Antonio se acaba de convertir en el padrino de este naranjo. Es uno de los 92 árboles que van a plantarse este año en el casco antiguo de Sevilla... ...gracias a la iniciativa Apadrina un Árbol, un proyecto municipal... ...que con la ayuda de los vecinos espera acabar con los arcorques vacíos de la ciudad. Porque hay que plantarlo en el centro, porque lo rompen los coches y además se secan los árboles. Que sean ellos, los vecinos, que se lo digan a las asociaciones, dónde están las prioridades, dónde tenemos que ir plantando. Son los vecinos quienes solicitan al ayuntamiento que plante un árbol en su barrio y a cambio se comprometen a ayudar con su cuidado. Le estamos dando instrucciones cuando se tienen que regar, cuando se tienen que podar. Que no se doble para un lado y para otro, que crezca derecho. Una iniciativa que mira por el medio ambiente, pero que también busca conservar ese bien tan preciado en los meses de verano, la sombra. En Sevilla hace muchísimo calor y se agradece mucho la sombra. Con el sol que hace aquí y lo feo que está todo sin árboles, pues es horrible, vamos. Un esfuerzo conjunto con un claro objetivo. Que no falte un árbol en el casco antiguo. Que no falte un árbol en el casco antiguo.